¡Hola! Estás en Emilius VGS. Octubre inicia con noticias interesantes para el mundo de la realidad aumentada. Se ha lanzado el nuevo Satbox. Pasa de ser esto, un headset al estilo Cardboard, a ser un Cardboard más robusto y potente. ¿Qué de nuevo tiene y por qué es tan importante esta noticia? Todo esto te lo explicaré en este video. ¡Comencemos! La realidad aumentada se visualiza en su mayoría a través del smartphone. Un Mobile Art donde tus manos juegan un papel fundamental para visualizar e interactuar con los elementos dentro de una pantalla. Por ello, el uso del headset es un paso evolutivo, vital para mejorar la experiencia. Estas experiencias permiten que tus manos te liberen para generar una interacción fluida. Ahora, con tus manos podrás utilizar controladores para aumentar la inmersión. Por ello, estas iniciativas asequibles y a la vez potentes permiten democratizar el próximo nivel de la realidad aumentada. Esta nueva versión de Satbox posee un diseño más ergonómico y resistente, y además permite una mejor interacción. Y lo más interesante es que podrás crear experiencias con Unity, es decir, los desarrolladores podrán crear contenido pensando en iOS y en Android. Aunque, es necesario resaltar que también pueden crearse experiencias con Satworks Studio. Vamos a hablar a detalle sobre lo que este headset contiene. Primero, un mejor diseño. El material cambia por completo y es definitivamente más ergonómico, porque su promesa de producto es que pueda adaptarse sin problemas. Sí, los lentes también han cambiado. Como comentaron, esta nueva forma de distribución aumenta el campo de visión. Ahora existe una nueva forma de sostener el smartphone. Este es un punto crítico para muchos headsets de entrada. Aquí tendremos una mayor capacidad de ajuste, y sobre todo mantendrá el smartphone en el centro. Los controladores se han modificado en su totalidad. Han asegurado que ahora con este nuevo diseño, el seguimiento 6DOF es más preciso. El tracking del mundo. Los puntos de traqueo que teníamos en la versión anterior han sido reemplazados. Este nuevo diseño busca optimizar la experiencia. La visualización de los elementos 3D serán mucho más precisos y se adaptarán mejor con el ambiente. Unity Playing. Aquí el abanico de oportunidades crece. Con Unity podemos aumentar la generación de contenido. Es tan importante para crecer como sector, como comunidad. Pues nada sirve tener mucha tecnología, no hay con qué experimentar, con qué interactuar y además procesar. Los contenidos son el motor que mueven a los usuarios e inversionistas. Por ese lado, corresponde al desarrollador crear experiencias satisfactorias. En conclusión, esto tendrá un mayor impulso. Sadbox cuesta 40 dólares y está en campaña en Kickstarter. Busca una financiación de 65 mil dólares. Los patrocinadores pueden elegir entre una variedad de niveles. Por supuesto, yo también apoyaré a la iniciativa. Ingresa a esta página si estás interesado. Esto es todo por el momento. Emilius VGS se despide. ¡Nos vemos en el metaverso! ¡Bye! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!